El Ministerio de Obras Públicas y el Fondo de Conservación Vial informaron de la programa de actividades que desarrollarán durante la estación lluviosa en su denominado plan de invierno 2016. Se destinarán 52.3 millones de dólares para obras de protección, dragados de ríos y quebradas, construcción de bordas, mantenimiento rutinario a nivel nacional. Se destinarán 2.115 trabajadores entre el MOB y FOBIAL en las tareas de mantenimiento de vías y también de obras de protección, informaron las autoridades. La ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, destacó que para septiembre de este año se tiene el 70% de probabilidades de la ocurrencia del fenómeno La Niña, lo que implicaría mayor cantidad de lluvias a nivel nacional. Informó para La Prensa Grafica.com, Susana Peñate. ¡Gracias!